Carlos Rivera estuvo en Torreón y celebró a las mamás laguneras. Miles de personas que asistieron a la Plaza Mayor de Torreón corearon todas sus canciones. Mire. Cerca de las 8.50 de la noche de este 10 de mayo el cantante Carlos Rivera salió al escenario ubicado en la Plaza Mayor para festejar a todas las madres laguneras. Buenas noches Torreón, que más alegría celebrar el Día de las Madres en la tierra de mi madre. Así fue como el cantante mexicano se dirigió a los asistentes al reconocer que esta región le trae recuerdos. Gracias por ver el video. El artista inició su concierto con la melodía a todas partes caracterizado de color negro acompañado de un gran escenario iluminación. Con varios cambios de vestuario y la visita de varios países como México, Portugal, Brasil, España y Francia, el cantante no dejó de recibir la ovación de todos los asistentes. La nostalgia llegó cuando interpretó, recuérdame, tema de la película Coco, momento en el que lanzaron papeles de colores y concluyó enviando un beso al cielo dedicado a su padre. Dentro del concierto, el cantante se dio la oportunidad de leer los carteles de las fans, donde aprovechó para subir al escenario a varias de ellas e interpretar una de sus melodías. Por más de una hora de concierto en el que estuvo presente su madre y su abuela, el cantante ofreció uno de sus mejores conciertos de la gira al presentar melodías que no estaban incluidas en el show. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Rolando Guevara. ¡Gracias!